Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí dispuesta a servirles abundantemente a cada uno de ustedes, Sandra Liriana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, educación para este video cuyo título es el BetProject 2, número 49, es el AJ21, correspondiente al módulo mascota y el tema central que vamos a hablar es sobre la cita vamos a hablar introductivamente sobre esta parte interesante que tiene varias cosas novedosas que voy a introducir en esta aplicación del BetProject en este caso, la segunda etapa, el número 2, entonces empecemos bueno, una cosa importante, comenzando con el BetProject son algunas cosas que en estos días he notado que sucede a nivel de Microsoft Office en la aplicación del Access bueno, por algunas circunstancias se está observando que parece que se desconfigurara, ¿no es cierto? se desconfigura, entonces cuando se desconfigura ciertas cosas empiezan como a faltar, como a fallar entre ellas, por ejemplo, este panel de ingresos para usuarios empieza a fallar cuando falla puede botar un error, pero si todo está perfecto, tiene que pasar derecho cuando pasa esos errores, puede ser porque sencillamente se han cambiado cosas, y ya les voy a decir cuáles son las cosas que se suelen cambiar cuando pasan esos errores, como en el caso del 3340 que tiene que ver con la parte de las consultas figúrese que llega y sale algo que dice consulta dañada y uno dice, no, pero por Dios, ¿qué pasó acá? y yo con todas las consultas que tengo en esta aplicación, o sea, que todas se dañaron bueno, es supuestamente algo que puede estar pasando, ¿no es cierto? pero son cosas que se pueden corregir por ejemplo se pueden corregir desinstalando la aplicación y volviéndola a instalar, ¿sí? pero entonces al hacer esas cosas pues hay que tener en cuenta varios conceptos varias cositas importantes entonces vamos aquí rápidamente a cargar acá vamos a escribir aquí DARMAPE ¿sí? seguimos con las mismas cosas con la misma clave la clave de Jiménez Carlos que es 1, 2, 3 cuando vamos a activar el ribón para poder trabajar vamos a escribir la palabra DARMAPE D-A-R-M-A-P-E DARMAPE en minúscula y una vez que eso ya está listo entonces vamos a apreciar lo siguiente bueno cambios que pueden llegar a suceder cuando este efecto se presenta el primero de ellos es que refleja ventanas superpuestas uno dice ¿pero qué es eso de una ventana superpuesta? y otra es documentos apilados como fichas uno dice wow ventanas superpuestas o documentos apilados como fichas ¿qué es eso? bueno vamos a entrar rápidamente aquí donde dice archivo y vamos a entrar aquí donde dice opciones cosas que he observado que pasan cuando la aplicación de Access se viene y se desconfigura y uno queda loco uno dice uy caramba ¿qué pasó aquí? bueno la primera de ellas es que parte de las cosas suceden es en la base de datos actual ahí suceden muchas cosas la primera se borra el título de la aplicación queda en blanco se borra donde dice mostrar fórmulos enseguida viene otra parte que dice por ejemplo opciones de la ventana de documentos aquí esta parte que tenemos acá resulta que desconfigura y entonces viene y queda eso así cuando esto queda así ¿no es cierto? entonces por ejemplo si yo aquí le digo aceptar vamos a poner un ejemplo ¿no es cierto? salgo de acá y al rato vuelvo y entro vamos a volver a entrar observen lo que va a pasar cuando nosotros entramos y estamos en el estado de la ventana super puesta 1, 2, 3 lo que observamos a continuación acá vamos en los procesos aquí vamos a escribirle dar mape observamos algo inmediatamente interesante vean esta parte que se ve acá ¿si la observan? este cuadro gris como pueden apreciar está totalmente gris no está presente una banda blanca a la altura de este texto que dice todos los objetos no está a la altura es decir toda esta zona está en color gris ¿qué significa? que si por ejemplo yo tomo cualquiera de los archivos ¿no es cierto? y lo abro yo lo veo así en esta forma como una ventanita entonces ¿qué pasa? si yo voy y esta ventana la maximizo por ejemplo entonces me queda así pero entonces hay un detalle muy tenaz acá si sobre esta banda si sobre esta banda yo hago un clic ahí clic derecho me aparecen son tres cosas ¿no es cierto? no me aparece por ningún lado conceptos como guardar o esto entonces esta parte así está en este momento super puesta entonces acá tenemos acá ahí lo que hice fue otra vez restaurar entonces cuando yo salgo de acá ¿no es cierto? ahí si hago un clic ahí un clic derecho ahí no aparece nada si hago aquí un clic derecho ahí dice guardar cerrar esto ¿listo? lo mismo como tal pero por ejemplo yo le digo acá vista diseño ¿no es cierto? y la tengo así y acá le digo esto por ninguna parte clic derecho acá por ninguna parte aparece como habitualmente en otras en la parte que dice documentos apilonados o sea por ficha que debería aparecer por ejemplo guardar vista diseño ¿sí? ver vista vista hoja de datos cosas así ese tipo es lo que debería aparecer pero no no aparece eso aparece otra información cuando está superpuesta al ubicar el puntero sobre la banda cuyo nombre es este el de la tabla al hacer un clic derecho pues va a aparecer la palabra vista hoja de datos selección relaciones cortar copiar índices probar reglas de validación propiedades cerrar ¿sí? entonces esta es otra manera de trabajar que pues yo no la no la he ambientado en mis videos ¿no es cierto? porque siempre he trabajado con la otra forma bueno pero simplemente pues les cuento para aquellos que no lo saben algunos saben y pues no no van a sentir digamos como ese esa ese desconcierto y si uy hombre ¿qué pasó aquí? ¿por qué esto se quedó así? ¿sí? pero quiero aclarar en este video que es el número 49 del B-Project 2 aclarar pues es esta situación que se está presentando y como se está presentando entonces ¿qué hago yo? tomar la oportunidad para simplemente comentar o para hablarlo para que la gente diga bueno alguna vez Sandra Liliana no lo dijo ¿correcto? entonces para que no quede por ahí esa cosa como que nunca se dijo esto bueno realmente para mí lo interesante de tener las ventanas superpuestas está en que si yo tengo cosas aquí incorporadas yo puedo hacer pruebas en las reglas de evaluación o sea puedo comprobar si la regla de evaluación está funcionando o no cosa que no la puedo hacer con la otra forma bueno ahora vamos a tratar de regresar a la otra forma vamos a cerrar aquí ¿sí? entonces para regresar a la otra forma ¿no? vamos a darle aquí archivos opciones base de datos actual y nos vamos a ubicar acá donde dice opciones de la ventana de documentos recuerden que estamos sobre el título opciones de la aplicación entonces acá donde dice opciones de la ventana de documentos entonces donde dice ventana superpuestas lo cambiamos por documentos con pestaña ¿sí? estos dos son unos botones de opción que quiere decir que o lo vemos como ventana superpuesta o lo vemos como un documento con pestaña cuando lo vemos con documentos con pestaña entonces simplemente va a haber una diferenciación total entre la ventana superpuesta y el documento con y la ficha y el documento con pestañas otro punto importante es que este cuadrito estará marcado que dice mostrar fichas de los documentos o sea si yo le quito este ítem pues yo veo los documentos pero no veo las fichas de los documentos o sea ese apilonamiento de la fichita no lo veo entonces hay que marcarlo para poderlo observar bueno son las cosas principales que yo noté en este concepto y que simplemente acá en la navegación vuelve y queda marcado acá mostrar panel de navegación o sea esto estaba desmarcado pero bueno vamos a dejarlo por ahora así entonces le damos a aceptar y luego aceptar entonces no vamos a ver el cambio inmediatamente debemos de salir de la aplicación para poder ver el cambio te recordemos que acá en este lado está totalmente gris ahora cuando entremos vamos a observar el cambio vamos aquí a a cargar acá le decimos Jiménez Carlos le damos enter uno dos tres enter y luego aceptar luego vamos a remitirnos a procesos remitamos activar botones opción escribamos la clave que es dar mape damele un enter y luego aquí cerramos y luego acá clic derecho y cerrar entonces observen por ahora cómo está la cuestión esta banda que ustedes ven aquí que es de color blanco debajo ven una zona gris esta es la manera que nosotros llamamos el documento con pestañas y cuando nosotros hacemos un doble clic a las tablitas doble clic doble clic doble clic quiere decir que estamos mostrando las fichas de los documentos bueno eso es algo nuevo que yo no lo había dicho en ninguno de mis otros de dios nunca lo estoy diciendo ahora porque como les digo se me presentó la oportunidad de hablarlo y bueno yo decía bueno yo ni siquiera yo soy honesta ni siquiera yo misma lo sabía llevo muchos años trabajando con con access y no lo sabía hasta ahorita que me enteré del detalle porque yo decía pero como así se me desconfiguró toda la aplicación y no no puede ser algo se movió pero tengo que indagar e investigar qué fue lo que se movió qué fue lo que se movió premeditadamente o qué fue lo que se movió sin mi pleno consentimiento y así pues de esta manera les dejo a ustedes todo el detalle del concepto para que en el futuro cuando ustedes estén manejando la aplicación o cuando ustedes abran aplicaciones y vean esos estados por lo menos tengan la posibilidad de identificar estos estados especiales de la aplicación entonces unas son las ventanas superpuestas otras son los documentos con pestañas y mostrar la pestaña del documento bueno listo mis amigos eso empezando con este video bueno ahora vamos a nuestro tema nuestro tema central que vamos aquí a hablar bien entonces seguimos entonces vamos entonces a hablar de los términos de vamos a cerrar aquí todo y vamos a hablar de los términos de la cita bueno empezando por la cita lo primero que vamos a hacer es lo siguiente para la cita nosotros habíamos hecho un archivo que se llamaba una tabla que se llamaba m mascota raya al piso citas clic derecho vista diseño esta tabla esta tabla tenía varios campos pero de esos campos que teníamos dos son nuevos campos que obviamente los he introducido porque son nuevos y porque son necesarios tenerlos y uno cambió el primero que cambió fue el del idcita que estaba como tipo dato número entonces cambió por texto corto la explicación a esto es porque en ese campo vamos a albergar un código que va a ser dos letras y un número así que aquí en este video 49 vamos a aprender cómo configurar un contador cuando tiene letras y número eso va a ser bastante interesante para ustedes porque le cuento que con esta herramienta ustedes van a poder hacer muchísimas cosas interesantes y entre ellas por ejemplo ustedes tendrían una tabla de contadores y pueden implementar por ejemplo apostando a manejar un campo que tiene no solamente caracteres sino que también tiene números entonces se vuelve mucho más interesante y más controlado todo esto porque en el futuro pues esto va a tener más cosas va a tener más contadores y pues obviamente no queremos enredarnos siempre con el término de los números y que como lo teníamos antes que el 1 para tal cosa que el 2 para tal cosa que el 3 para tal cosa entonces se nos volvía un número muy grande que de pronto se nos termina confundiendo pero con las letras es diferente porque tenemos un código que tiene 2 letras o 3 letras y un número pues va a ser mucho más fácil trabajar la operación pero era algo que como les digo yo estuve me desaparecí de ustedes 2 meses por lo menos pero en 2 meses yo tuve la oportunidad de que a través de un trabajo con un español pude aprender muchas cosas interesantes con él y todas esas cosas interesantes que aprendí con el señor cuyo nombre bueno yo no lo voy a revelar porque pues la verdad mis clientes yo nunca acostumbro a revelar sus nombres porque muchos de ellos me piden que por favor no les revele los nombres bueno ya ellos tendrán allá su situación yo la respeto mucho me exigen siempre una exclusividad cuando trabajo con la gente porque saben que yo soy youtuber y que pues yo publico mis cosas pero nunca me voy a manifestar en decirle fue fulano y tal no no lo voy a decir nunca solamente sé que es un amigo español con el cual aprendí cosas muy interesantes porque en su ejercicio él me solicitaba cosas yo decía pero esto como lo hago como le trabajo acá bueno y aprendí muchas cosas para la aplicación de esta persona que bien interesante fue entonces durante esos dos meses que yo estuve ausente en los dos meses que no estuve haciendo videos pues era porque simplemente estaba aprendiendo cosas nuevas que traería a este escenario para decirles a ustedes que vamos en la causa en el camino empoderamiento total entonces aquí vamos a ganarle mucho cuando usted dice quiero seguir a Sandra Liliana Yaya va a aprender mucho y va a ganar mucho conmigo bien entonces sigamos en este campo y de cita entonces tendremos el tipo dato texto corto entonces este texto corto no va a ser tan grande vamos a ponerle un tamaño de 15 listo donde dice y de mascota seguimos con número y de diseño seguimos con número y de dueño seguimos con número y de veterinario seguimos con un número tenemos un fin cita el fin cita es un campo tipo de dato texto corto con un tamaño de campo de 30 dígitos para que a partir de ahí nosotros podamos escribir la cita es con motivo de un control para programar una cirugía para programar un laboratorio para programar vacunación o simplemente para manejar un tratamiento punto no más eso para ahí fecha de la cita hora de la cita motivo de la cita bueno algo así muy rápido atendido sí o no y vet ctr sí o no este vet ctr que viene siendo el control de veterinario lo he plasmado con un sí no o sea es un dato lógico quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo la cita si por alguna razón no tenemos en ese momento el el file vet que es el file vet el file vet es un archivo que lo va a tener cada veterinario entonces este archivo que va a tener cada veterinario va a llevar un control de los turnos por día de cada uno de ellos entonces por decir los veterinarios digamos cada file será definido con un número entonces file vet con un número específico entonces se convierte en un nombre y ese nombre al convertirse entonces se transforma en una tabla y esa tabla obviamente va a traer la posibilidad de copiar datos de otra tabla que existe pero la tabla va a quedar figurando con el código del veterinario de tal manera que cuando yo haga la cita apuntaré a la tabla de ese veterinario en cuanto al día entonces esta tabla del file vet va a tener 31 registros esos 31 registros son la definición de 31 días que es lo que tiene un mes ¿no? no le vamos a poner ni 30 ni 28 ni 29 ni 27 sino 31 generalizado para todos entonces ¿esto qué significa? que en este detalle nosotros lo que vamos a hacer aquí es que simplemente dentro de lo que es el mes estaremos moviendo esas tablas permanentemente y así de esta manera vamos a saber por ejemplo cuáles días son los que no están programados de en cuanto a las labores del veterinario y cuáles días si están programados y también vamos a conocer cuántas completaron el turno o sea el turno cuántos son 8 turnos al día así que si por ejemplo digamos en un día en el día 1 se registraron solamente 4 turnos y no vuelve a haber más bueno entonces está abierto pero si por ejemplo el primer día o el segundo día o el tercer día se registraron 8 turnos entonces cuando llegue a la totalidad de 8 turnos se cierra ese elemento y esto significa que queda completo cuando queda completo significa que en el estado cuando se vaya a visualizar ese digamos ese filevet por veterinario no se va a reflejar los del 8 sino solamente se van a reflejar los que están menos de 8 para esta manera cuando se está haciendo el manejo de la cita o sea cuando estamos proporcionando la cita a nuestro usuario ¿no es cierto? entonces podemos solamente coger los que están en este momento por debajo del número 8 cuando ya sabemos que el 8 es la cantidad de turnos por día para ese veterinario ¿de acuerdo? bueno entonces por eso razón es este control ya lo miraremos ahorita en función como es que opera bueno entonces tenemos esos dos campos y esa es la esa es la tablita que vamos a empezar a trabajar con respecto a la cita va a ser interesante porque a nivel de a nivel de esta de esta tabla vamos a generar los filevet pero bien un filevet es una tabla y esta tabla obviamente la tenemos que construir yo aquí ya la tengo construida y les voy a mostrar la estructura de ese filevet vista diseño aquí tenemos filevet entonces el filevet tiene tres campos que son el día los turnos y el id veterinario entonces el día está con tipo de dato definido como número turnos como número id veterinario como número cuando el filevet se construye este lo que va a hacer es copiar la estructura acondicionando el código del veterinario ¿si? o sea que por ejemplo puede llegar a crear un filevet por ejemplo 2019 2001 por ejemplo ¿si? dependiendo del veterinario que vamos a asignar bueno ese momento que se construye ese filevet con ese número de veterinario entonces asume copiar la estructura con todos sus datos cuando decimos un copy object asume copiar la estructura con todos sus datos después de ahí tiene que hacer una actualización y es actualizar el id veterinario para eso se apoya en una variable pública que guarda el número del veterinario y adicionalmente también otra cosa que no le había hablado acá es que en las citas vamos a trabajar variables públicas para guardar el número y para guardar el código entonces una va a ser tipo dato long y la otra va a ser tipo dato string y tanto la una como la otra van a trabajar también las funciones públicas para cada una de ellas que eso también lo vamos a ver si no lo alcanzamos a ver en este video 49 lo veremos en el siguiente video en el número 50 pero va a estar bien súper interesante esta tarea esta labor va a estar bastante interesante y va a ser muy totalmente benéfica para cada uno de ustedes para todo lo que quieren aprender bueno entonces aquí en este momento cuando le damos acá la vista de datos vamos a apreciar que nuestra tablita que se llama al file bet tiene en este momento en registros 31 registros entonces acá tenemos los días el 1 hasta el 31 y en turnos está todo en 0 y en ID veterinario todo está en 0 ¿de acuerdo? entonces la idea es que cuando se trate de los turnos entonces iremos aquí apuntando ¿no es cierto? la cantidad de turnos que tenemos con respecto al día y así de esta manera pues cuando lleguemos al número 8 bien entonces esa tablita va a trabajar bien interesantemente bueno salimos de acá eh otro punto que nosotros vamos a tener es también otra cuestión vamos a mirar rápidamente algunos de los formularios que venían teniendo estas primeras cuatro lotras que eran F, M, I, G bueno estos formularios que tienen I, G ¿no es cierto? en un principio manejaban una salida que era a partir de la fecha pero bueno por ejemplo vamos a tomar aquí el F, M, I, G, M mascota rayal piso historia clic derecho vista diseño con este que yo les muestre es suficiente para que ustedes lleven una idea de cómo aplicar esta parte del botón del deshacer para que lo puedan acoplar a los otros formularios que tienen que ver con esa parte por ejemplo cuando se trata de la historia resulta que acá cuando llegamos al PECREC que es la fecha del registro ahí teníamos la salida que decía ¿va a continuar? si yo le decía no en ese momento él me permitía continuar con el registro y si yo le decía sí me sacaba ¿no es cierto? y no grababa nada estaba trabajando con una consulta de eliminación y todo eso pero también esto todo se viene a resumir en que por ejemplo con este botón que tenemos acá que es el de la flechita que se llama deshacer podemos con este botón manejar una instrucción más sencilla todavía vamos a tomar esta aquí y vamos a activar la hoja de propiedades y vamos a meternos en la hoja de propiedades y vamos a meternos en la ficha de eventos vamos a meternos en la propiedad de hacer clic vamos a observar el contenido del procedimiento de evento de esta propiedad entonces observemos que aquí tenemos dos líneas de programación la primera dice mi.ando ese mi.ando es un concepto que nos permite deshacer todo lo que hayamos hecho con este registro si yo ese registro lo llené le puse la fecha le puse el código le puse el nombre le puse un código le puse el nombre de la raza bueno todos esos datos y digamos había 11 campos y todos los alcancé a llenar pero a la final había algo que me dice no yo no lo voy a guardar entonces le doy clic en ese botón de deshacer y todo ese registro queda completamente borrado quiere decir que ese registro al quedar borrado no se va a agregar a la tabla ¿sí? no se agrega nunca a la tabla y usted puede salir tranquilamente y no pasó nada si llevaba contadores no pasó nada el contador sigue operando sin ningún problema esa es la capacidad que tiene esa instrucción que se llama mi.ando y la otra es sacar el digamos la salida o sea hacer la salida de ese formulario con esta instrucción que es docmd.close espacio hace for coma espacio mi.name entonces no solamente deshace sino que saca nos saca del formulario inmediatamente entonces ese botoncito de deshacer yo lo puse en color amarillo con el propósito de que cuando usted lo vaya a incorporar en las diferentes en los diferentes formularios que propician el ingreso de registros no de actualización sino de ingreso de registros usted lo pueda colocar y simplemente esas dos líneas de programación se las acopla a ese botón ¿listo? bueno entonces en el caso de la fecha usted puede retirar toda la instrucción de la fecha ya no necesitaría por ejemplo para la fecha el registro eso que teníamos antes que era un mensaje condicional que decía este control activó una decisión desea salir del proceso si es así pulse sí aclarando que lo he hecho no genera registro y no actualiza contador pero si desea reanudar el ingreso del registro solo puede pulsar no para continuar con él ¿listo? entonces esta instrucción todo eso usted lo puede retirar ¿no es cierto? lo puede retirar y simplemente va a quedar ese formulario en esa parte pues mucho más como le digo yo más ligero digámoslo así más ligero ¿de acuerdo? entonces son tareas que yo les dejo a ustedes para que las puedan realizar porque pues no todo lo voy a hacer yo porque la intención es que usted pueda con todo esto aprender ¿de acuerdo? bueno entonces ahí les dejo ese punto que es una tareita que ustedes le deben de hacer a los formularios para que pues lo mejoremos recordemos que estamos en algo que se llama refinamiento a la aplicación del Bet Project bueno eso mismo también usted se lo puede aplicar a todas las aplicaciones que usted a nivel de access esté generando bueno entonces ya a partir de aquí lo que viene a continuación lo estaré editando en otro video y este video aquí pues ya lo voy a terminar porque pues lo que más adelante viene también es un poquito largo y pues no pretendo aquí tenerlos a ustedes retenidos en su silla frente a la computadora durante dos horas conmigo pues no la intención porque yo sé que ustedes también tienen otras cosas que hacer entonces vamos a salir de acá y bueno espero que hasta aquí lo que les dije en este video 49 haya sido bastante beneficioso para ustedes espero que hayan aprendido un poquito con todo esto y en los dios mediante nos estaremos viendo en el próximo video que es el número 50 entonces sería el ajuste número 22 con respecto al módulo mascotas en relación a la parte de citas ¿listo? entonces me despido de ustedes quedando agradecida con sus comentarios quedando agradecida con que puedan ayudarme a seguir buscando gente que se pueda agregar o se pueda suscribir a mi canal de youtube a través de Info Yaya Tech como siempre les digo que yo estoy aquí disponible para poder trabajar con ustedes no importa en qué país estemos yo puedo trabajar con ustedes y lo más importante es que toda la información que yo esté para hacer con ustedes yo les abro una cuenta con Mega en Mega les subo los videos les subo la base de datos vamos a manejar algo que se llama un cuaderno bitácora que fue algo interesante que aprendí con mi amigo el español que es bastante bueno que nos ayuda mucho para poder comprendernos el lado de allá y el lado de acá para que no existan esos errores ese cuaderno bitácora tendrá algo muy especial y es que va a tener una tablita que dice hecho pendiente o en ejecución o en análisis ¿listo? entonces así de esta manera a través de ese cuaderno cuaderno bitácora estaríamos comunicándonos permanentemente la persona que está al otro lado y mi persona aquí para que haya un mejor entendimiento el concepto a nivel del precio de una aplicación quiero que de ahora en adelante pues ustedes lo tengan muy presente una aplicación que genere por encima de de 300 de 390 objetos está en un promedio de 800 a 900 euros ¿de acuerdo? en materia de trabajo con gente de Europa si estamos trabajando con gente que se encuentra ubicada en alguna parte diferente a Europa ¿no es cierto? y que están más animados a pagar en dólares entonces el precio es de mil dólares mil dólares pero la ejecución se maneja ya trabajando la función de pagos pero quiero decirles eso porque es que yo la verdad he tenido muchos contratiempos con esto con esto del cobrar otro punto es que a nivel de cobrar no es lo mismo que tú estés presente en el trabajo que vas a realizar a que tú estés a una distancia impresionante entre la persona que te contrata y tú cuando se trata de trabajar en internet se acostumbra a cobrar por anticipado no soy yo la única que lo hace son muchas personas que lo hacen esto es una norma universal no existen gobiernos que nos inclinan a hacer las cosas diferentes en nuestra contratación muchas veces encontramos gente muy muy legal pero también encontramos gente muy tramposa entonces por esa razón así fuera legal o tramposo simplemente la consigna de la política es usted cobra por anticipado pero recuerde algo importante amigo o amiga es que algo que si lo va a destrozar a usted si no cumple son las redes sociales es lo único que yo digo por eso es que aquí la ética profesional tiene que estar bastante elevada bastante elevada recuerde que ese cliente que usted tiene o percibe lleva va viniendo con muchas expectativas no es cierto y usted tiene la tarea de empezar a bajar todas esas expectativas y empezar a subir todas esas satisfacciones entonces ahí les doy ese detalle bueno no siendo más entonces cualquier cosa amigo o amiga que usted quiera incursionar en tener una una relación comercial o laboral conmigo donde donde usted me contrate porque casi siempre es así donde usted me contrate entonces los términos están definidos de esa manera para que usted lo deje pues para que quede claro entonces cualquier cosa ustedes me escriben al correo electrónico y lo que me quieran contar me lo escriben por el correo electrónico por medio de la web www.infoyayate.cf o si no también a través de los videos de youtube en donde están para presentarse en los comentarios ahí también usted me puede decir las cosas que necesite y eso como se va a reportar a mi correo electrónico ahí me voy a enterar que usted me está buscando y de inmediato yo me pondré en contacto con usted para mirar de qué manera le puedo recibir su solicitud y se la puedo inmediatamente atender ya bien sea en cuanto a entregarle un archivo en cuanto a entregarle una base de datos que yo sé que hay gente que me está pidiendo la base de datos del proyecto xx y proyectos del establecimiento comercial hay mucha gente que está interesada en todo eso yo no tengo ningún inconveniente en pasarle las bases de datos pero bueno ahí vamos en todo eso entonces amigo amiga muchas gracias por haber estado presente mirando este video y como siempre cordialmente lo invito a que esté atento a ver el siguiente video número 50 que va a estar súper buenísimo hasta pronto muchas gracias